hola amiguitas como están ahora si se van a emocionar después de que les enseñe todo lo que tengo por aquí ahora sí que que es puro mundo de valentín miren estos hermosos corazoncitos rojos mateados estos mixtos todos estos los compré en temo les voy a ir enseñando todo lo que está en esta bolsita miren corazones rositas y me dejan saber cuál es el que le gustó más estos mixtos este chiquitos y estos mixtos grandes miren más grandecitos ahora sí que me solté la greña comprando cosas para valentín estos son otros rojos esos son moraditos miren moraditos que de ellos se acuérdense podemos usar estos para hacer nuestras mezclitas saber que agarramos ahorita para una mezclita miren este que hermoso está combinado con con este otro que hermoso se va a ver estos tres juntos miren para una mezclita que les parece bella bella verdad estos son colores neón son corazoncitos anaranjados estos son rositas estas son maripositas miren maripositas miren qué bonitas les digo que ahora sí me agarré me dejé que como dicen colgar la greña miren estos rosas colores este rosas neón estos son cabecitas de conejo en rosas y dorados estas miren qué hermosas están estas florecitas podemos combinar con mezclitas de estas cosas que tengo aquí estos son corazones miren qué bonitos dorados y y rositas a ver vamos a ver qué más tenemos por acá estos son mariposas corazones corazones corazoncitos y maripositas que están chiquitos estos son grandes y chiquitos miren así vieja payasa verdad y estos son miren qué hermosos corazoncitos para ahorita para los diseños de valentine ordené muchas puras cositas para valentine estos son estos son este trae círculos estrellas 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 de diferentes corazones grandes corazones chicos letras corazones a círculos hojitas y mariposas en color rojo todos estos miren a ver si se los acercan a se los acercan para que lo miren y esta trae este mariposas corazoncitos estos igual que esta es igual que esta ordené dos de estas estos son miren corazoncitos verdes porque gente que pues no le gusta el rojo y se pone otro color combinados con estos miren hacer unos unas uñas con con las piedritas estas y los corazoncitos verdes que más que más que más más corazoncitos verdes miren por acá aquí son grandes y chiquitos y nosotros paquetes si también hemos que ordené tres estas son corazones de todos colores miren para que lo miren miren qué bonitos piedritas de de corazones de todos colores estas son maripositas estos son corazones chicos corazones pero estos son corazoncitos pero colores neón miren verde anaranjado todos son corazoncitos estos son corazoncitos así como abiertos de en medio y estos son corazoncitos chiquitos como este otro paquetito ordené dos de cada uno miren estos corazoncitos estos son más grandecitos trae rosa y rojo y blanco miren estos son esos cuatro paquetitos vamos a ver qué más vamos a ver qué más más corazoncitos rojos y blancos este son colores neos miren todos estos son neos son neos pero son puros corazones de todos los colores neos miren creo que ordené este dos rositas pero son de diferentes tonos miren y dos morados pero también eso sí parece que son iguales estos son anaranjados ay disculpen por el perro que está trasladando mi perro bueno el perro que tengo ahí este le estoy dando cómo se dice foster lo estoy cuidando nada más miren todos estos son los colores neos de corazoncitos y estos son corazones mariposas flores y conejitos en color rosa y dorado es para tener nuestra tienda bien sortidita estos son corazones mis así este irredescentes así brillositos en plateado morado y creo que también había rosa así acá está el rosa bajito rosa fuchsia miren todo esto es para la tiendita y acá miren las florecitas esas que se están usando mucho en color rosa azul azul más fuerte citó negro otro azul bajito este es color este pitch durazno rojo rojos verdes blancas y moradas miren nada más que chuladas de flores y se miran bien bonitas estas flores y también una cajita de piedritas que les digo que las que más se venden son las verdes vienen en paquetitos ahí ya saben que todo esto es para la tiendita de sofía o sea yo quisiera quedarme yo con todo para mí para mí pero no puedo miren aquí unos corazoncitos en color rojo que hermosos para ahorita para de san valentín y éstas son bits para el río para la cutícula miren miren todo eso lo compré en temo estas son toallitas que uso aquí para cuando hago una clienta le pongo una toallita de éstas estas son 50 creo y me costaron como unos 8 dólares que más todavía hay más cosas aquí yo creo que ya no había más ok vamos a poner en rosita miren en rosita color amarilla miren que montan las amarillas otras amarillas más corazoncitos rojos pero de estos brillos pero en chiquitos porque estos son más grandecitos miren estos son grandes y estos son chiquitos estos son chiquitos y estos son grandes bueno un poquito más más grandecitos estos miren estos no los había visto estos son irredicentes miren qué bonitos y en azul y más maripositas y de estos en azul corazones en azul estos son plateados este es este es trae crucecitas maripos corazones crucecitas crucecitas corazones 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 ok todas estas son crucecitas crucecitas de esos colores y estos son corazoncitos y qué más qué más qué más ya lo último es otro este punta de las más grandototas miren de las grandes que se están usando mucho ahorita y esos son corazoncitos negros rojos y rositas todo esto lo compré en Temu por esto fueron como 50 dólares o 60 dólares por todo esto va para la tiendita y les voy a enseñar otra vez los foils que les gustaron mucho se los voy a enseñar lo voy a sacar y lo voy a enseñar para que vean qué hermoso está estos son de puros besitos miren miren qué chulada a mí se me hace que me voy a hacer unas uñas con con besitos así con unos besitos y corazoncitos estos tienen miren les voy a estar enseñando estos tienen corazones besitos y viles lápiz lipsticks y florecitos miren miren qué bonito está todos estos los voy a poner en pomitos individuales para venderlos por separado estos son más corazoncitos miren ahorita para San Valentín va a estar bien padre ahorita voy a poner a trabajar a poner este precios y anunciarlos que tenemos los foils para ahora para San Valentín miren estos que dicen love si lo alcanzan a ver bien y también están estos que están bonitos son rositas los podemos usar también para San Valentín por el color y son del Dior de la marca Dior miren miren qué bonito está y como este paquete tienen todos son del mismo lo voy a hacer individual porque nadie se va a llevar la caja completa del mismo entonces los vamos a poner en cajitas individuales para que para que así este las compren separados verdad qué les parece coméntenme qué les parece todas estas hermosas compritas que hice para San Valentino al día de los enamorados aquí tengo más y les voy a enseñar qué chulada de miren qué hermoso corazoncitos tiene este todo esto son para San Valentín miren estos más besitos miren este de corazoncitos qué bonitos todos están hermosos hermosos ahora sí después de este videíto depende de la hora que sea voy a empezar a arreglarme mis uñas voy a empezar a limiármelas a limármelas y quitarme todo lo que me sobra para allá mañana ahora sí ponerme mi set porque ahora sí ya ya estuvo bien tengo mis uñas bien feas y por lo menos con las uñitas hacen ver mejor me dejan saber qué es lo que más les gustó de todo estas compritas para la tiendita de Sofía ustedes ya les hice el video y vieron cuánto tenemos ahí gracias a Dios ayer me fue bien con mis clientas tuve cinco clientas y me fue bien con ellas hoy de ventas de puras ventas hoy hice unas uñas mañana voy a hacer otras miren miren qué chulada de punta para las uñas extra extra large para no batallar está hermosísima verdad ustedes qué piensan esta cuesta como unos cuatro o cinco dólares en Temu y yo la pongo en mi tiendita y le doy como unos siete o ocho dólares qué les parece no quedaron enamoradas con estas compritas sí verdad vamos a ponerle precios y a colgarlos en la pared para y primero le voy a tomar fotos para ponerlos en en el internet bueno amiguitos espero que les haya gustado este mundo tan bello de compritas dios me las bendiga cuídense mucho y hasta un pronto videito bye